El problema es tal que el candidato Trump tiene el 70% de la aceptación en la base republicana. Este problema es grave para sus enemigos, sospechoso para los contendientes y muy difícil para quienes están en su círculo más cercano. ¿Por qué es difícil? Porque es muy difícil sostener un porciento tan alto con tanta antelación. Estamos hablando de un proceso que parece ser irreversible. No sé qué van a hacer con este hombre, este hombre a dos semanas de que comiencen los periodos en los diferentes caucus que hacen la base del inicio de la elección entre los republicanos, el inicio del proceso primario en los diferentes estados a través del gran razonamiento y la calidad de la conferencia republicana en los Estados Unidos está rozando el 70%. Con cariño he dicho rosa, porque tiene un 69, y algo. Era aproximadamente un 69.4, un 69.5. Pero aquí el problema no es que Trump tenga el 70% de la aceptación en la base republicana. Aquí el problema es otro. Aquí el problema es que entonces un tercio, o sea, ese 30% que queda, se lo tienen que repartir el resto de los menesterosos. Y digo menesterosos porque no les alcanza el 30% entre tantos, no es nada. No es absolutamente nada. Hay un 12% para Ron DeSantis, hay un 9% para Nikki Haley, hay un 5% para Vivek Ramaswami, hay un 2% para el gordiflón de Chris Christie, y hay un 1% para el exgobernador de Arkansas, Hutchinson, un 1%. Se mantiene, habla hasta por los codos, señor, que es ese 1% respecto al 70% que tiene el candidato Trump. El color de esa gráfica no pudo ser mejor. Así de rojo está el panorama de los republicanos en este momento. Cuando usted analiza estos números, y se va de aquí y va a otro contexto, que es el contexto de cómo irían en cuanto a un posible enfrentamiento con el candidato Biden en este momento, usted se encuentra que Trump está superando a Biden ahora mismo en un 4%. Cuando se hace la comparativa, Trump tiene cuatro puntos porcentuales por encima de Biden. Claro, usted dirá, ¿cómo es que está en un lugar en el 70%? Y aquí apenas la ventaja 4%. He dicho que tiene el 70% como parte del proceso de la primaria republicana. Eso significa que este hombre es inobjetable. ¿Cómo puedes decirle que no a quien tiene el 70% de la simpatía? Esto es prácticamente la película Misión Imposible. Es muy difícil para el contexto de los republicanos y para el propio Comité Nacional Republicano. Como que Trump tiene el 70%, le está diciendo a la señorita Rona McDaniel, que es la jefa del Comité de los Republicanos, querida, no más debates. ¿Para qué más debates? Entre los candidatos. Yo tengo el 70%. Me he volado cuatro debates. No creo que me vaya a presentar a ningún debate. No me parece que sea posible que esto fluya porque él tiene ganada su LIB. La tiene ganada en los estados de la votación anticipada. La tiene ganada en los estados en los que antes el favorito fue Biden. La tiene ganada en todo el contexto más completo del proceso eleccionario. Es una aprobación unánime porque le han regalado los procesos. La verdad, han sido tan torpes que la persecución política que ha ocurrido como parte de todos los procesos judiciales le ha regalado la oportunidad de ganar todos estos números. Todas estas noticias son extraordinarias para él, además de que vienen otras más extraordinarias que se van a derivar del proceso de aceleración en la Corte de Justicia. La abogada que defiende a Trump en buena parte de estos casos que está enfrentando contra Washington ha dicho, la explicación es muy sencilla, lo que le pasa al abogado especial y a quienes están asumiendo los casos es que tienen que meterlo preso, tienen que desaparecerlo del mapa para poder detener el ímpetu de este hombre en el proceso electoral. Este hombre no hay quien lo detenga, tiene ahora mismo en su base un 70% de aceptación.